Noticiero 47 Telemundo con Jorge Ramos, Verónica Albornoz y Verónica Contrenas. El artista defendió su derecho a la libre expresión y consiguió dejar el letrero que anunciaba la exhibición titulada El asesinato de Hillary Clinton y el asesinato de Barack Obama, aunque bajo la presión del dueño del edificio decidió eliminar la palabra asesinato para evitarse más problemas. Yo por tener la oportunidad de poder mostrar mis obras a mis amigos y a mi familia, tenía que dejar que quitaran la palabra asesinato. La exhibición se compone de imágenes y fotografías que hacen referencia a los estereotipos y a las críticas a las que se han enfrentado Clinton y Obama. Yasmany hace hincapié en que el título se refiere al asesinato de carácter de los candidatos, no a un atentado físico. Según él, la sociedad y los medios se han empeñado en trunchar las aspiraciones políticas de estas dos figuras, las de Obama por ser negro y las de Clinton por ser mujer. Yo creo que mi trabajo trata de infiltrar la cultura para poder entender qué es lo que está pasando en realidad. Creo que poder entender cómo nos comunicamos en el siglo XXI. Esta obra titulada El anácido a la negritud trata sobre el racismo en este país y alude al hecho de que muchos hubieran votado por Hillary Clinton con tal de no tener un candidato afroamericano. Estos afiches preguntan, ¿tendría sexo con ella? Una clara referencia machista a la posición de que una mujer pudiera convertirse en presidenta de la nación. Una de las obras más polémicas es este enorme pene negro que se supone que es de Barack Obama y que simboliza el estereotipo de la presunta sexualidad insaciable del hombre afroamericano. Definitivamente, una obra que dará mucho de qué hablar. En Nueva York, Federico Rodríguez, Telemundo.